Quiero reconocer públicamente el trabajo que hemos venido realizando con el área metropolitana. Lo primero es que es un área amigable, que le apuesta bastante al trabajo en equipo, que entiende también la visión del sector productivo, de que el sector productivo debe convivir con la regulación ambiental y que no necesariamente los cambios tienen que ser bruscos y automáticamente entrar al terreno de la sanción. Yo creo que el área ha sido muy consciente de eso porque de ahí se deriva el empleo y el desarrollo económico que tenemos en esta ciudad. Eso es lo primero. Lo segundo, hemos tenido un sinnúmero de mesas de trabajo, no solamente con la ANDI, sino con todos nuestros comités sectoriales, sobre todo con el de medio ambiente, donde hemos venido trabajando en diferentes frentes, Verbo y Gracia, planes de movilidad sostenible. Hoy estamos trabajando un proyecto muy fuerte que ya está próximo de iniciar en Calderas para mediciones de PM2.5, trabajando en Borsi, por ejemplo, en todos los temas de residuos sólidos, pensando también en la problemática de aguas residuales, cómo se va a resolver bajo la legislación que hoy tiene el Gobierno Nacional. Estamos trabajando muy de la mano para poder resolver problemas estructurales y darle una nueva visión. Entonces, yo creo que ha sido muy fluida la relación y eso tiene muy contento, no solamente al área, sino también a los empresarios porque estamos construyendo más valor.